Fran, ¿por qué el artista tiene tantísimo reparo o tantas dificultades en el camino a la hora de exponerse ante una cámara? ¿Por qué algo que parece tan fácil para los artistas no lo es? ¿Qué pasa por ahí dentro de la mente? Empecemos por decir que el artista, lo primero que brilla dentro de sí es su creatividad. Alucina, imagina, piensa, vuela, se recuesta un momento, mira la playa, no sé, se toma algo y empieza a ser creativo. Pero luego aterrizar eso es un poco difícil porque creemos que la creatividad tiene que ver con locura. En parte sí, pero hay muchos locos que han hecho cambios en el mundo. Entonces, si yo tengo un concepto, una acepción respecto de no quiero que me vean loco, no quiero que me rechacen, entonces me voy a frenar, me voy a frenar de exponerme, me voy a frenar de brillar. Y cuando me preguntas por qué, hay siete miedos universales que la gente desconoce su escala. Con estos siete miedos universales, si hay uno o dos que conjuguen muy fuerte dentro de mí, es posible que no quiera brillar, que no quiera ser visible. Entonces, tú me dices y los vamos a comentar. Sí, sí, por supuestísimo, me parece interesante. O sea, la mayoría de las barreras o motivos por los que no llegamos a conseguir rendir ante una cámara, conectar, emocionar o llevar el mensaje con esa pureza que pretendemos hacia la otra parte, es por uno de estos siete miedos, ¿no? Sí, exactamente. Eso digo, si se suman dos o tres, ya me bloquea la mente, ya al artista, a la gente que nos está viendo y escuchando ahora, le pueden estar como un semáforo rojo, poniéndole un stop a su progreso, a su avance, que es lo que tú estás ayudando a que ellos descodifiquen. El miedo número uno, imagínate que es el miedo al rechazo. No queremos que mi hermano me rechace, mi familia me rechace. Si me expongo ante alguien, no quiero que me rechace. El segundo miedo es el miedo al fracaso. Y como tengo miedo al fracaso, prefiero no hacer, no actuar, no ejecutar, porque me da miedo al fracaso, fracaso, error. El tercer miedo es el miedo al público, la glosofobia. Miedo a... Hay mucha gente, no, 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 no. Hay mucha gente, yo no soy de eso, yo soy creativo, me encierro en mi jaula insonorizada y ahí estoy bien, no quiero salir. Fíjate, amigo Frank, que Joaquín Sabina, que es uno de los artistas más importantes y veteranos de la industria musical en España, se ha retirado de varios escenarios en los últimos años por ese miedo. Todavía miedo a la responsabilidad de enfrentarse a un público, al escenario. Es increíble. Hay artistas que todavía no terminan de superar eso. ¿No? Entiendo que será la responsabilidad del pánico a que algo salga mal ante tantísimas miles de personas. Joaquín Sabina en Madrid hace, no sé si dos o tres años, abandonó un escenario en mitad del concierto y tuvo que suspender. O sea, que en las entrevistas él dijo que era algo de temor o otro pretexto. ¿Juraría? No, sinceramente no he leído, pero lo que me pude enterar es que todo venía, era un código mental, ¿no? De la propia responsabilidad que el artista asume y que, bueno, pues aún siendo veterano y teniendo muchos escenarios y años a tus espaldas, no ha sabido sanar o maniobrar, ¿no? Hay algo muy sencillo, Dani. Sucede que el artista con experiencia sabe que la audiencia cambió. La audiencia de antes, que no era Millennial, se ponía de pie y podía hacer una ovación hasta de 7, 8 minutos a un artista. Es cierto, por su nivel de educación. Hoy en día los Millennial no necesitan aplaudirte 8 minutos a ti. Entonces, como cambió el público, cambiar yo como artista, cambiar Joaquín Sabina o Carlos o Pedro o María, le cuesta porque no entienden a su avatar, a su cliente, a su nicho, que es lo que tú enseñas en tus entrenamientos. Y es porque viene ahí el cuarto miedo, el miedo a la crítica. Cuando éramos niños, nos criticaban comparándonos con mi hermano o comparándonos con el hijo de la vecina o comparándonos con alguien. Y esa comparación duele mucho y eso va quedando a futuro porque no somos niños libres. No sé si te va dando sentido. Entonces, cuando soy adulto, tengo miedo a que me critiquen. Y si está en mí, Dani, decidir no exponerme a la crítica, decido no exponerme. ¿Ves? Con las consecuencias que traen no exponerte, en este caso, a la crítica, porque esto significa ser invisible y vivir escondido. Ahí viene la frase que yo mencionaba, Dani, en los entrenamientos de expertos blend, de expertos virtuales, que es, si soy visible, soy confiable. Si soy confiable, soy encontrable. Y si soy encontrable, soy comprable. Es decir, si tú ves en mis redes sociales o yo veo en las tuyas, tú estás ahí, eres visible. No me podrías estafar. Yo no te podría mentir, no te podría vender humo, no te podría engañar, porque soy visible. Ser visible, ser confiable, ser encontrable y ser comprable. Todo estafador no quiere, de alguna manera, visibilidad. No implica que aquellos que por ahora no se hayan expuesto estén en la estafa. Me refiero a que puede ser una autoestafa. Brillo tanto. Usted es tan inteligente, tan talentoso, que se está opacando por propia decisión para evitar la crítica. Qué bueno. Qué bueno. Venga, pues, seguimos avanzando en esos puntos, amigo Frank. El quinto miedo es el miedo a la soledad. Si el número uno es el miedo al rechazo, si me hacen a un lado, si no me aplauden, si no me aprueban, si no me dicen que estoy muy bien, si no me ahupan, si no me dan cariño, viene el miedo al fracaso. Entonces, esto que hice, fracasé, cometí un error, no me funcionó. El número tres es el miedo al público, ¿no es cierto? La glosofobia. Miedo a no exponerme ante tanta gente. Salta el miedo número cuatro, que es el miedo a la crítica. No quiero que me critiquen cómo me duele, me queman la garganta. Uno somatiza cuando hay mucha crítica y sabe que la fregó. Luego viene el miedo a la soledad. Si todos me rechazan, si tengo miedo a la crítica, si no me va bien, si el video no gustó, entonces me voy a sentir solo, 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 solo. Yo prefiero la soledad dentro de mi cubículo insonorizado que la desolación. Soledad y desolación son cosas distintas, mi querido Dani. Soledad es maravilloso. Uno en la soledad aprende, reflexiona, llora, ríe, escribe, escribe canciones, ¿no es cierto? Pero la desolación es, como sin gente, me siento destruido y solo. Ese es el número cinco. El número seis es el miedo a la muerte. No entramos mucho a aquello, pero tenemos miedo de que se nos muera un pariente o de que se me acabe la vida y se me acaban los sueños. Y el séptimo miedo es el miedo al éxito. Mira dónde está ubicado. Porque si soy un miedo al éxito, llego a ser un Joaquín Sabina, si tengo tanta responsabilidad, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Aguantaré? ¿Soportaré? ¿Tiene sentido eso para ti y de pronto para tu audiencia, mi querido Dani? Buah, me parece fantástico. Fíjate que en uno de los puntos que tocabas el miedo a ser criticado, lo he vivido con artistas muy grandes que reciben millones de comentarios positivos, pero cuando hay un solo comentario negativo, su mente pone el foco ahí y son capaces de tirar media carrera por la borda o de tomar decisiones drásticas por un bendito comentario, por la opinión de una sola persona. ¿Esto cómo se puede trabajar, querido Frank? Realmente es muy sencillo. Cuando uno puede hacer un enfoque-desenfoque, significa que si yo estoy dando una capacitación a 100 y a 2 no les gusto, me siento mal y puedo elegir, porque es una elección de la semántica, elección de mi significado. Estos dos no me quieren, no me aceptan, no me cuadran, y entran todos los miedos universales ahí, los 7. Pero si me desenfoco de los dos y respeto a los 98, digo, bueno, son 98 que están aquí, están pagando, han invertido, están con su tiempo y me están dando el privilegio de su atención, me enfoco en ellos. Muy bien, todos brincan, todos mueven, todos graban, todos saltan, menos dos, no hay problema, quizá los dos por contagio social lo hagan, pero me enfoco en donde sí está el interés.